bienvenido a este tu canal paleos la historia de la vida en la tierra en esta ocasión les traemos un vídeo especial sobre las 10 cosas que quizá no sabías de liviatán melvillei un colosal pariente de los cachalotes que quizá le hacía competencia al famoso megalodón así que no te despegues de tu pantalla estamos por iniciar liviatán melvillei fue una especie de cetáceo emparentado a los actuales cachalotes y cachalotes enanos sin embargo no pertenecía ni a la familia fiseteride donde se ubica el cachalote moderno fiseter macrocefalus ni a la familia cógide donde encontramos al cachalote pigmeo coge abre bíceps y al cachalote enano coge acima liviatán pertenecía a la aún en estudio rama troncal de los cachalotes a la superfamilia fiseteroidea hasta no descubrir más fiseteroideos basales y que éstos se agrupen en familias concretas el liviatán continuará sin familia pero sí sabemos que era más avanzado que el grupo conformado por brighmo fiseter sigo fiseter y acro fiseter eso sí el liviatán no era más avanzado que aulo fiseter quien se sitúa justo antes de la divergencia de los cachalotes y cachalotes enanos y ahora que sabemos cómo encaja liviatán en el árbol de los cetáceos demos inicio a nuestra lista número 10 el nombre liviatán melvillei es un nombre que deriva de la mitología hebrea y hace referencia al monstruo de agua del fin de los tiempos al poderoso leviatán pero además el nombre hace homenaje a herman melville el autor de la novela moby dick donde un enorme cachalote blanco es el motor principal de la trama este nombre sufrió transformaciones pues originalmente fue descrito como el leviatán si quieres saber por qué cambió su nombre y más detalles ligados a este te recomendamos ver nuestro vídeo especial de etimología de liviatán puedes poner pausa ahora el vídeo y hacer clic en esta tarjeta que dejaré por aquí muy bien prosigamos número 9 su mundo liviatán vivió durante una época llamada tortoniano y los estratos de los que proceden sus restos están fechados entre 9.9 y 8.9 millones de años lo que corresponde al mioceno tardío sus restos fósiles proceden de la formación geológica pisco específicamente de la localidad conocida como cerro colorado ubicada a 35 kilómetros al sur suroeste de ica actualmente la localidad está ubicada a 483 metros sobre el nivel del mar pero durante el mioceno tardío se encontraba en un mar poco profundo y costero en este entorno liviatán coexistió con otro fiseteroideo indeterminado con el mesapicetus gregarius con el delfín de río brachydelphys maceaceae con otro delfín de río aún sin describir un quentriodóntido indeterminado pariente extinto de los delfines dos especies de cetotéridos y un valenopterido estos tres últimos pertenecían al grupo de las ballenas con barbas o misticetos además de los cetáceos en los mismos estratos donde aparece el liviatán tenemos la presencia de la tortuga pacifiquellis urbinae una pariente de las actuales tortugas marinas con caparazón completo y además dos tiburones cosmopolitodus hastalis que era un tiburón blanco extinto y el famoso carcarocles megalodon no se desesperen hablaremos de este último vecino del liviatán más adelante número 8 el material fósil dada la enorme cantidad de ilustraciones modelos reconstrucciones en los museos y toneladas de vídeos de youtube de liviatán uno podría pensar que se conocen muchos ejemplares de esta especie pero no es el caso curiosamente sólo conocemos un ejemplar en buen estado y ni nos hagamos ilusiones de que es un esqueleto completo no se trata de un enorme cráneo parcial con mandíbulas y dientes inferiores asociados este cráneo ha sido reconstruido según lo que se sabe de la anatomía de este y otros parientes de los cachalotes y por eso en los museos lo podemos ver de esta manera sin embargo este material es suficiente para describir a una especie y para poder hacer inferencias de más tipos como veremos más adelante en esta lista además del cráneo que figura como el holotipo existen dientes aislados que han sido reportados para la formación bahía inglesa ubicada al suroeste de caldera en chile y que pertenece al mioceno tardío y posiblemente parte del plioceno temprano este es uno de esos dientes chilenos y calza perfecto con la anatomía de liviatán así como este otro que fue extraído ilegalmente también de la bahía inglesa además este año fue reportada la posible presencia de liviatán en argentina específicamente de la localidad puesto picabea en el área del gran bajo del gualicho en la provincia río negro y data del mioceno medio temprano sin embargo tanto las medidas de los dientes de argentina como estos surcos longitudinales y la forma cuadrada en sección transversal de los dientes encajan mejor con el género de cachalote albicetus que por cierto vivió durante esta misma época pero en california sólo el tiempo dirá si el hallazgo argentino es realmente un liviatán o no Número 7. Su tamaño Debido a que sólo conocemos un cráneo de liviatán inferir su talla es complicado si se emplea el cachalote moderno para estimar la talla obtenemos un liviatán macho de 13.5 metros de largo o una hembra de 9.24 metros pero si se emplea el extinto cigophyseter varolai como modelo se obtiene un mínimo de 16.21 metros de largo y un máximo de 17.53 metros Debido a lo derivados que son los cachalotes modernos es más probable que los estimados hechos con cigophyseter sean más cercanos a la realidad pero aún si consideramos que el liviatán medía apenas 13.5 metros que ya de entrada es más largo que un tiranosaurus rex adulto tenemos de cualquier modo al cachalote macro depredador más grande del registro fósil comparémosle por ejemplo con los fiseteroideos eudelfis, brigmophyseter, sigophyseter, acrofyseter, albicetus y aulophyseter o con los fisetéridos cachalotes verdaderos y de los cachalotes enanos mejor ni hablamos nunca fueron muy grandes que digamos así que al liviatán solo lo supera en talla el actual cachalote y este último no es, como el liviatán, un depredador de cetáceos pero de eso hablaremos más adelante Número 6. Sus dientes Los dientes del liviatán son de lo más especial pues resulta que son de los dientes más grandes registrados en cualquier vertebrado con excepción de las defensas, como las de los elefantes o algunos colmillos hipertrofiados, como los de las morsas o los de los narvales El mayor de los dientes del liviatán mide 36.2 centímetros de largo y no está completo Para poner las cosas en perspectiva así se ve uno de los mayores dientes de tiranosaurus rex conocidos con 29 centímetros de largo y que pertenecía a Stan o este otro de 35 centímetros de largo y que se vendió en una subasta Otro aspecto curioso con los dientes del liviatán es que estos poseían esmalte funcional y lo relevante es que los dientes de los cachalotes modernos no poseen esmalte externo ya que cuando son fetos su esmalte queda cubierto por depósitos de cemento que se generan de forma secundaria y en el caso de los dientes de los cogidos estos carecen completamente de esmalte Los únicos dientes conocidos del liviatán son los inferiores pero estos muestran desgaste producido por los dientes superiores con los que se trababan en las mandíbulas Esta característica más la orientación de los dientes en unos 45 grados y la presencia de esmalte funcional nos sugieren que el liviatán sí empleaba los dientes para hacer presas grandes de forma análoga a como lo hacen hoy en día los delfines más grandes del mundo las orcas De esta manera el liviatán poseía la mordida asesina más grande de cualquier tetrápodo registrado siendo superado únicamente por la amplitud de mordida de megalodón pero los tiburones se sacan las mandíbulas para morder y eso es trampa Número 5 ¿Esperma qué? El cráneo del liviatán nos permite saber que poseía un órgano que solo tienen los fiseteroideos el órgano espermaceti Este consta de una reserva de grasa especial en forma de cera llamada espermaceti Este órgano está separado por tejido conectivo del órgano encargado de regular los sonidos responsables del sentido de la ecolocalización el melón que encontramos en todos los odontocetos El órgano espermaceti del liviatán no era pequeño como el de los cógidos que lo poseen muy reducido Esta reducción está evidenciada en sus cráneos por la presencia de una repisa especial la fosa premaxilar en la que albergan dicho órgano Por ello los paleontólogos suponen que el órgano espermaceti del liviatán era grande como el del cachalote lo cual está parcialmente soportado por la anatomía de su narina derecha que es la única preservada así como del dorso de su cráneo que tiene forma de copa y es llamado cuenca supracraneal Precisamente esto es lo que hace que la cabeza del liviatán en vida se viera de esta forma y no de esta otra y la cosa se pone interesante cuando consideramos la utilidad de ese órgano espermaceti Durante años los biólogos marinos han debatido de si sirve como lastre al cambiar la densidad de la cera dentro del órgano o si bien sirve para amplificar los sonidos dirigidos por el melón y ser usado como un arma sónica Pero se ha pasado por alto un tercer uso como ariete tal y como lo emplean actualmente los cachalotes machos durante la época de cero Número 4 Técnicas de caza Ahora que hemos revisado los dientes y otros aspectos del liviatán toca el turno de hablar de sus posibles técnicas de cacería y sus presas A la fecha de edición de este video no se ha descubierto ninguna evidencia directa de cacería del liviatán pero se pueden hacer inferencias basadas en lo que sí sabemos Tenemos un gran fiseteroideo de entre 13.5 y 17.5 metros de largo con los dientes y la mordida más grande y potente de la historia de los mamíferos marinos Este animal seguramente no comía cualquier cosa y el desgaste dental sugiere que lidiaba con presas lo suficientemente grandes como para resistirse durante su mordida Eso descarta que los adultos se alimentaran de peces y los coloca como los depredadores tope de su ecosistema alimentándose de cetáceos y otras presas de gran talla Recordemos también que hace 10 millones de años las ballenas eran pequeñas con unos 5 a 6 metros de largo lo que las convierte en objetivos excelentes para este depredador Sumemos a esto el hecho de que poseía un gran órgano espermacético contrario a otros fiseteroideos que hemos visto en este video Eso sugiere que este órgano desempeñaba un rol clave para el liviatán ya fuera empleándolo como arma sónica para irrumpir en la comunicación acústica de sus presas o bien para causar daño a órganos internos con sonidos dirigidos específicamente al oído o también podría emplear su órgano espermaceti y su gran tamaño para embestir como ariete y posteriormente proceder a morder a la presa ya con daño de órganos internos por el golpe Cazara como Cazara seguramente debió de haber sido algo muy interesante de ver esperemos que con el tiempo sepamos más de cómo mataba sus presas liviatán Número 3 Antagonismo con Megalodón Ahora que sabemos qué cazaba a liviatán cabe destacar que seguramente lo hacían aguas cercanas a la costa y si vieron nuestro video de 10 cosas que quizá no sabías de megalodón seguramente habrán notado que durante el tiempo que vivió liviatán también existieron no uno sino dos tiburones megadentados o como se los conoce mejor megalodontes de estos el famosísimo carcarocles megalodón ha sido descubierto en la misma formación lapisco y sus dientes han sido recuperados de los mismos estratos que los restos de liviatán y más al sur de Perú en la localidad de Cerro Buque en la formación Chilcatay se han recuperado restos de carcarocles chubutensis y si bien la formación Chilcatay es más joven que lapisco perteneciendo al mioceno temprano tanto megalodón como chubutensis vivieron durante todo el mioceno por lo que seguramente se encontraron con liviatán ahora cabe dejar en claro que es posible que estos depredadores se encontraran y compitieran por las presas pero competir en biología significa comer lo mismo no agarrarse a trompadas por la comida así que no esperemos que escenas caricaturescas donde estos animales luchaban como gladiadores ocurriesen ¿es posible que alguna vez se comieran el uno al otro? sí tenemos evidencia de eso en lo más mínimo recordemos eran animales no luchadores de la WWE de forma análoga tenemos hoy en día orcas y tiburones blancos y no se andan persiguiendo como Tom y Jerry para matarse el uno al otro pero de que compiten compiten número 2 su extinción y si liviatán era tan genial ¿por qué se murió? bueno como la paleontología nos ha enseñado una y otra vez en el registro fósil las especies entre comillas mejor adaptadas no siempre son las que sobreviven pues solemos considerar desde una óptica medio rara que una especie hiper especializada como liviatán es un éxito pero no lo es en realidad es una bomba de tiempo esperando extinguirse las verdaderas especies mejor adaptadas son aquellas que pueden lidiar con los cambios y que son generalistas y no especialistas como liviatán y megalodón estas dos especies a quienes de forma apócrifa llamaré liv y mej se especializaron demasiado en unos pocos recursos alimenticios las ballenas y al cambiar el entorno específicamente al enfriarse el mundo las ballenas pequeñas de aguas costeras comenzaron a extinguirse llevándose consigo a sus depredadores a la tumba del mismo modo si las presas de los leones se extinguieran los leones las seguirían inmediatamente no esperemos que los leones cambiaran a comer insectos y se mudaran a la cima de las montañas a vivir escondidos y la extinción de liviatán nos enseña algo interesante que era menos flexible en su dieta que megalodón pues liviatán no perduró más allá del mioceno mientras que megalodón logró vivir hasta el plioceno unos cuantos millones de años más ¿o no? hasta ahora hemos hablado de liviatán que vivió durante el mioceno tardío en Perú y Chile liviatán melvilei pero ¿sabías que hay otro leviatán en una región muy pero muy alejada de la costa pacífica sudamericana? así es se trata de leviatán aún sin describir que fue descubierto en nada más ni nada menos que Australia los restos fósiles constan de un gigantesco diente de 30 centímetros de largo descubierto por el señor Murray Orr en la bahía de Beumagui localizada al este de Port Phillip en Victoria en la porción más sureña de Australia lo curioso es que la zona donde fue hallado el gigantesco diente corresponde a una sección del plioceno temprano y no del mioceno tardío como otras zonas aledañas esto hace del leviatán de Australia el más joven del mundo y fue quizá de los últimos que nadaron en el planeta antes de extinguirse por la distancia y temporalidad seguramente se trata de una segunda especie de leviatán y que este no sea el mismo leviatán melvilei que conocemos solo un estudio detallado del tema nos podrá arrojar más luz al respecto y tú ya conocías estas 10 cosas sobre el leviatán bueno eso fue todo en esta ocasión si el video te gustó no olvides regalarnos tu paleolike y si aún no lo haces no esperes más y suscríbete al canal para más contenidos como este y no olvides activar las notificaciones para enterarte de todo lo nuevo que tenemos para ti esto fue paleos la historia del verdadero leviatán en la tierra